Música Según un informe de la Secretaría de Bienestar Social en el municipio de Tuluá, de las 1.631 personas que fueron atendidas, 1.021 fueron mujeres. Ligia E. Matascon Cruz, psicóloga de la Secretaría de Bienestar Social, habló con CNC Noticias sobre las atenciones realizadas en el programa de psicología. Durante el año pasado nosotros logramos una atención psicosocial a 1.631 personas, de las cuales 1.021 son mujeres. Eso nos está diciendo que el mayor porcentaje de personas que acuden por psicología es precisamente las mujeres. Dado que en ellas existe, diríamos nosotros, una mayor cultura, a diferencia de los hombres que mantienen cierto temor, cierta vergüenza para recibir orientación frente a problemas familiares o individuales. Estos datos demuestran que son las mujeres las que más solicitan atención psicológica ante problemáticas familiares y vulneración de derechos, mientras los hombres, debido a scepticismo, temor o vergüenza, consultan con menor proporción. Precisamente el trabajo de nosotros ha sido empoderar a esas mujeres, porque muchas de ellas también son víctimas de maltrato, y lo que hemos llevado los casos con mayor complejidad y articulando con las rutas de atención, nos hemos dado cuenta que la mayor dificultad es que estas mujeres demanden. La Secretaría de Bienestar Social desde el Programa de Psicología espera que tanto hombres como mujeres puedan acercarse a las instalaciones para que tengan un mayor acompañamiento psicológico que aporte al bienestar mental y social de cada uno de los tulueños y tulueñas.